Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Lozano. Continuación le presentaré la información más relevante de la región lagunera a través de Ciglo TV. Bienvenidos. Iniciando con la información, le comento que la iniciativa privada demanda la presencia del presidente Felipe Calderón en la laguna. Tras la balacera registrada el pasado sábado en las inmediaciones del territorio Santos Modelo, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada demandó la presencia en la laguna del presidente Felipe Calderón con el fin de que se dé cuenta de los problemas reales que afectan a la región, tanto en materia de inseguridad, desempleo y otros. Ernesto Llamas, a tomayor presidente del clip, dijo que la balacera registrada a las afueras del estadio el pasado sábado mostraron una realidad a nivel nacional e internacional que padecen los laguneros, por lo que considera necesario que a la región se le dé una atención especial. En las primeras horas de este martes lanzan Granada a patrulla de la Policía Municipal de Torreón. Minutos antes de las 7 de la mañana de este martes se registró una fuerte explosión en el cruce de José Vasconcelos y Paseo del Tecnológico. Elementos de la Policía Municipal fueron atacados con una granada. De acuerdo a la información emitida en la corporación, no se registraron elementos lesionados, solo daños materiales en la unidad. Las autoridades informaron que ya son 57 ataques en el año, con saldo de 18 oficiales fallecidos y 50 heridos. El Bosque Venustiano Carranza es uno de los sitios más visitados en la región, pero ahora sufre de actos vandálicos. El Bosque Venustiano Carranza es víctima del vandalismo. Cable de cobre, llaves de bebederos, tampos para basura, una pieza de bronce con el rostro del revolucionario y hasta las letras con el nombre del paseo público sobre lo alto de las puertas principales han sido robadas. Pese a que el bosque sí tiene vigilancia, también es cierto que es el paseo público más visitado en la región. Baldomero Huerta, administrador general del Bosque, dijo que los robos han sido graduales y posiblemente hasta durante el día, y los policías pueden pensar que son trabajadores que brindan mantenimiento. Inician obras con recursos del Fondo Metropolitano Con la rehabilitación de los 11.5 kilómetros del periférico Raúl López Sánchez, en una primera etapa, inicia este miércoles las obras del paquete del Fondo Metropolitano 2011, en el que se ejercerán 202 millones de pesos. Los trabajos iniciarán a la altura del monumento a Torreón y consiste en la rehabilitación del pavimento, la cordonería, los muros de los puentes afectados por los accidentes, así como la señalización y pintura general. Algunos padres de familia aún no inscriben a sus hijos a la escuela, se les ha dificultado pagar las cuotas. A solo dos días de iniciar el ciclo escolar, más de 20 quejas ha recibido la Subsecretaría de Educación y Cultura de padres de familia que no pueden inscribir a sus hijos en las escuelas porque no tienen dinero para pagar las cuotas de inscripción. Jesús Rentería exigió a las mesas directivas no interferir en el inicio del ciclo escolar ni a tomarse atribuciones que no les corresponden, como decidir si un niño puede ser inscrito o no en una escuela. Las mesas directivas deben de ser flexibles y entender qué padres de familia no tienen para pagar las inscripciones en una sola exhibición. Todas las quejas han sido atendidas y Rentería dijo que se resolverán a favor de los afectados y exhortó a seguir interponiendo las quejas. A continuación, Siglo TV le presenta lo más relevante en el mundo del deporte. Santos Laguna se enfrentará con un cuadro alterno al deportivo Isidro Metapán en el Estadio Jorge Calero Suárez de Metapán Santa Ana a las 20 horas local, 21 horas de la comarca lagunera. Los guerreros viajaron al mediodía del martes a El Salvador en busca de una segunda victoria en la fase de grupos de la Conca Champions. Antes de partir a El Salvador, el técnico Diego Coca manifestó que se enfrentará al deportivo Isidro Metapán con un grupo de jóvenes que desean aprovechar la oportunidad, con la fe de que el equipo vaya creciendo en su segundo partido y hay confianza en que hoy se conjunten un poquito más. La dirección deportiva del Club Real Zaragoza mantiene el interés por obtener los servicios del volante mexicano Pablo Barrera, aunque su equipo West Camp mantiene detenida la negociación. Así lo dio a conocer el diario español Marca en su página oficial en internet donde aseguró que el lunes se realizó una nueva reunión entre los representantes del futbolista mexicano y del conjunto inglés en busca de llegar a un acuerdo. Para este miércoles la región lagunera registrará una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de tan solo 23. Antes de despedirme le comento que hay un nuevo vuelo de Torreona a Dallas, Texas. Esto viene a beneficiar a la laguna como parte de un crecimiento nacional e internacional. Para mayor información acerca de esto, acérquese al Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia. Las noticias presentadas a usted a través de Siglo TV con el respaldo informativo del medio líder de la región. Le recuerdo que esta y más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. No se lo pierda, hasta mañana. ¡Gracias!